El Secretario de Desarrollo Económico y Social, Jorge Muñoz Vesga, respondió a las quejas de la población del adulto mayor por la deficiente atención en el pago de sus subsidios. Decirle a la comunidad que este programa, administrado por el Consorcio Prosperar, dio por cierre la red de Efecti. Con la red de Efecti teníamos aproximadamente 6 puntos de pago. Se dio cierre a esto porque esta red tiene un porcentaje de operación o de administración del pago muy alto, entonces ahora cerraron esa cadena y estamos trabajando con la cadena Conerred. Muñoz Vesga explicó que el operador para el pago de estos subsidios los decide al Ministerio de la Protección Social sin que su despacho pueda intervenir en su selección. La nómina de este mes, que va del 10 al 28 de julio, está en 2.731. Aumentamos 257 puntos. Como ya hicimos la previsión de que iban a ser más adultos mayores en solamente 3 puntos de pago, pedimos la ayuda a bomberos voluntarios. Entonces, en los 3 puntos de pago que tenemos, que están ubicados en la carrera 17 con 49, el otro en la 52 con 17 y el otro en la 19 con 49, hay una ambulancia permanente que va a dar cobertura en estos 3 puntos. El funcionario recordó que el papel que ejerce su secretaría en estos pagos es solo de intermediación.